Feliz carnaval, feliz febrero y sigue siendo un gran momento para ir al cine porque les recuerdo que dentro de poquito se nos vienen los Oscars y hay películas nominadas dentro de Mejor Película para ver como por ejemplo The Disaster Artist, un artista desastroso esta película está protagonizada y dirigida por James Franco y es la historia de un cómico aspirante a ser estrella de Hollywood que logró la peor película catalogada de la historia de todos los tiempos una película protagonizada por el gran Richard Gere una película que tiene muy buena crítica, se llama Norman, el hombre que lo conseguía todo y es la historia de un hombre que corre detrás de oportunidades económicas hasta que finalmente logra una muy buena pero traerá consecuencias muy negativas no quiero que parezca que le pido un favor ¿puedo decir que somos parientes, que soy tu tío? no, no buenos días Bill también los invito a ver una película que se llama Todo el dinero del mundo es una historia sobre un secuestro basado en hechos reales protagonizado por la actriz Michelle Williams a nivel teatral les quiero recomendar una obra diferente sobre microteatro se llama Cuestión de Amor y son tres obras de microteatro tres historias, tres directores diferentes en un mismo lugar que es la escena que es una escuela de actuación y también donde se realizan varias propuestas teatrales y también cinematográficas que está ubicado en la calle Rivera allí por el buceo les cuento que esta obra tiene una entrada de 300 pesos y va los jueves y los viernes de febrero en tres horarios 20 y 30, 21 y 30 y 22 y 30 tiene una barra también como para tomar algún trago este espacio diferente mientras ven obviamente el teatro también les quiero recomendar, si se la perdieron el año pasado El Bramido de Düsseldorf que es la última producción teatral del dramaturgo uruguayo francés Sergio Blanco que estará en la Zabala Muniz del 6 al 22 de febrero todos los días a las 21 horas con una entrada de 500 pesos y al que vemos en pantalla es al señor Arlend Oye un músico noruego muy prestigioso líder de una banda que se llama Kings of Convenience que es una de las bandas más importantes dentro del género indie que se presentará en La Trastienda el próximo 5 de febrero inaugurando lo que será la temporada 2018 de La Trastienda Samsung la entrada para este espectáculo cuesta 900 pesos y ese fue el pique musical de la semana nos vemos la próxima con más información de espectáculos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!